Bueno, estudiantes demostrando que su crisis continúa y de alguna manera pues tendrán que hacerse muchos correctivos allá en la Ciudad de los Caballeros para que el equipo pueda recuperarse y quizás entrar dentro de lo que es la pelea del torneo. Bien por Yaracuyano, que ha tenido un gran debut y con esta victoria, de verdad que siempre ganar de visitante en estos torneos donde no hay ida y vuelta, sino un solo partido contra cada rival, pues es muy importante sumar como visitantes, sobre todo si se tiene aspiraciones de permanecer, quizás que muchas veces ocurre con los equipos nuevos, que buscan es mantener la categoría, pero fíjense que apenas en dos jornadas ya están en el primer lugar o en los primeros lugares, tanto yaracuyanos como Real Esports, pero sí es importante que el trabajo que por lo visto se está haciendo allá en Yaracuy con Miguel Echenausi y con la nueva directiva que está manejando las cuestiones por allá en Yaracuy y en San Felipe. Claro que sí, interesante porque el yaracuyanos aún no va a poder jugar en San Felipe, recuerden que esa cancha estaba siendo refaccionada en el gramado, seguramente va a jugar en Barquisimeto, así que va a seguir jugando de visitante y bueno, suerte. Sabemos que estas dos jornadas tampoco van a indicar quizás cómo va a quedar el campeonato, pero son sorpresas porque yaracuyanos ganar en Mérida nadie se lo esperaba y Real Esports tampoco, se esperaba nadie que estuviera ahí, quizás más del Real Esports que el de Yaracuyano. Vamos a hacer un corte y a la vuelta venimos con más de 100% Fútbol y con nuestro invitado Manolo Contreras, técnico del Aragua Fútbol Club. Recuerden, tenemos cuatro entradas para que ustedes vayan el domingo al estadio Hermanos Jersey. Si ya venimos con más de 100% Fútbol...